¡Bienvenidos al gran concierto de Aila, el show más esperado de todos los tiempos! Aila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito, despacito y acelero Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo No paro de las vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos Baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Ahora todos congelados y como pingüinos damos pasos a los lados Mira como bailo, inténtalo, es muy divertido, hazlo como yo Y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos Baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock.